Vamos a ir a la Palabra del Señor y ya hace algunos domingos hemos estado estudiando en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Cómo nació, cómo comenzó la Iglesia en Filipos, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Cuando él reclutó a Timoteo, también cuando fue acompañado por Silas, después que se separaron de Bernabé, después del primer viaje misionero. Y cómo también estuvo en la compañía de Lucas, el médico amado. Entonces, nos interesa mucho saber un poquito quiénes fueron los primeros miembros de la Iglesia de Filipos. Cómo comenzó la Iglesia, qué circunstancias comenzó. Porque 13 o 14 años después, el apóstol Pablo escribe a esta congregación. Ella está más crecida, más desarrollada. Y muchas de las cosas que les comparte tienen mucho sentido en las experiencias que ellos también tuvieron al comienzo, al inicio de esta Iglesia. Toda Iglesia, toda misión tiene un comienzo, ¿verdad? Como allá en Monte Águila, recordarán algunos, o en San Felipe, o en Urauma, Plasilla, ¿verdad? La Iglesia Piedra Viva, o en la misión de Quillota, en la que actualmente estamos involucrados, junto con la misión también de Villa Alemana. Y cada inicio tiene sus historias. Ya el domingo pasado me parece que les compartía un poquito también de algunas historias, ¿no es cierto?, de cómo comenzó nuestra Iglesia hace ya varios años. Comentaba justamente también de la hermana Nancy. Y justo esta semana, ¿verdad?, ella tuvo el privilegio de partir a la presencia del Señor. Privilegio, porque es un privilegio adelantarse, ¿verdad?, y estar con el Señor. Como proclamaba el apóstol Pablo, ausente del cuerpo, presente al Señor. Y como era su verdad, su anhelo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que nuestra hermana Nancy ya está disfrutando de esa ganancia, ¿verdad?, descansando, disfrutando con el Señor. Así es que vamos a ver hoy día algunos aspectos, hemos ya estado viendo ya por varios domingos, pero hoy día vamos a ver un aspecto bien interesante del comienzo de esta Iglesia allá en Filipos, que fue la primera Iglesia, recuerden, en lo que hoy en día conocemos como Europa. Recuerden que Pablo estaba en el sector de Antioquía, estaba en el sector, ¿verdad?, de Galacia, cerca de Tarso, donde él vivía, tuvo ahí algunas experiencias complejas en Derbe y en Listra, donde fue incluso apedreado, ¿ya?, pero de todas esas cosas el Señor le libró. Y luego cuando él quiso seguir predicando el Evangelio en ese entorno conocido, ya, él quiso ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió. Después quiso ir a Vitinia, al otro lado, también el Espíritu se lo impidió. Todo esto dentro todavía del continente asiático, ¿ya? Sin embargo, luego él entendió, por una visión de un varón macedónico, ya, un sector, si bien en ese momento controlado por los romanos, por el Imperio Romano, pero un sector, ¿no es cierto?, eminentemente griego, y lo que conocemos hoy en día como Europa, el Señor le guió, ¿verdad?, en esa dirección. Entonces él entendió que tenía que ir allá, no predicó la palabra en Asia, no predicó la palabra en Vitinis y dirigió directamente a Macedonia. Llegó al puerto, ¿verdad?, allá de Neápolis, y unos kilómetros más hacia el interior, llevó a Filipos, que era la primera ciudad importante ya de ese nuevo continente, ya de esa zona que en ese tiempo se conocía como Macedonia, ya que para nosotros sería ya entrando al continente europeo, pasando desde, ¿verdad?, Turquía a Europa. Entonces, allí tuvo distintas experiencias. Primero, recordemos, ¿verdad?, conoció a Lidia, una mujer de negocios, una empresaria muy próspera, ¿verdad?, y aprendimos un poquito de ella, ¿verdad?, algunas características de esta mujer especial que fue usada por el Señor. Recordar de que después la iglesia comienza en la casa de ella, una casa probablemente apropiada para tal efecto, grande, amplia, donde pudo alojar a estos cuatro misioneros, recordemos, no solo Pablo, Sila, también Timoteo, que se está añadiendo, y Lucas también que le acompañaba en ese momento. Pero además también pudo albergar a varios, ya no solo a ellos, también a los que se fueron convirtiendo. Y una de las personas que tuvo una experiencia muy potente con el Evangelio es la que vamos a ver hoy día, y las circunstancias, las situaciones que se generaron, ¿no es cierto?, en esta instancia. Vamos a hablar hoy día, como ven ahí, ¿verdad?, en la presentación de un Evangelio problemático. Porque a veces el Evangelio trae problemas. Tenemos a veces la tendencia a pensar de que al llegar a Cristo se van a acabar todos nuestros problemas. Bueno, quizás algún predicador, algún televangelista ha dicho algo parecido, pero está equivocado. Es todo lo contrario. Ya, lamento decepcionarte, pero cuando tú llegas a Cristo, el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio, es cuando empiezan tus problemas. ¿Ya? Es cuando las cosas se ponen complejas, difíciles. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Y vamos a ver también qué actitud tenemos que asumir ante muchas de estas situaciones, ¿ya?, que vamos a tener que enfrentar. Y justamente hoy vamos a ver cuatro situaciones bastante interesantes y particulares que se suscitaron después de la conversión de Lidia. ¿Ya? Después de la conversión de Lidia. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 16, de los versículos 16 en adelante. ¿Ya? Y vamos a comprender un poquito por qué le hemos dado este título tan particular, ¿verdad?, al mensaje de esta mañana, un Evangelio problemático. ¿Ya? En Hechos 16, del 16 en adelante, dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ya, paréntesis, recuerda, eso lo vimos el domingo pasado, que como no había una sinagoga, no había al menos 10 varones judíos con familia para establecer una sinagoga, los judíos que habían se reunían en un río, conmemorando, ¿verdad?, lo que fue el cautiverio gabilónico cuando estaban ahí, vieron la gloria de Dios, o Ezequiel vio la gloria de Ezequiel, perdón, vio la gloria del Señor allá en el río Kebar. Entonces, como costumbre quedó, si no había una sinagoga, reunirse a orar, ¿verdad?, por la restauración de Israel y para buscar al Dios genuino y verdadero junto a un río. Entonces, ahí fue que conocieron a Lidia, ya, y se dio en particular de que prácticamente era una reunión de mujeres, ya, como no había muchos varones, era una colonia romana, había bastantes restricciones para el judaísmo, ya, ellos tampoco se podían reunir libremente, por ser una colonia romana, había un estricto sentido ahí del orden romano, de la paz romana, que estaba imperada por el dominio de los militares, ¿verdad?, del imperio romano. Entonces, ahí Pablo se encuentra con Lidia, con estas mujeres, les predica el Evangelio, pero Pablo siguió yendo, ya, no es que solo fue una vez. A veces pensamos en las historias bíblicas que son eventos que ocurrieron de manera aislada, pero no, él habituó a ir ahí a este lugar. Seguramente tuvo conversación con muchas personas, seguramente otras personas también se convirtieron, no solo Lidia. Sabemos que ella y su familia, recordemos que se convirtieron y se bautizaron incluso, ya, pero esto nos indica de que, de que Pablo siguió yendo a este lugar, y siguió compartiendo la palabra del Señor, ya, así que, en una de esas oportunidades, mientras iban de camino, y vamos a ver después que esto también ocurrió regularmente, dice, nos salió al encuentro una muchacha, ya, una muchacha. ¿Qué particularidad tenía esta muchacha? Bueno, dice que tenía espíritu de adivinación, un espíritu de adivinación, dice, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Ya después vamos a hablar un poquito más de esto, cuando entremos en detalle. Esta, siguiendo a Pablo, y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres, dice, son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días, y aquí entendemos, de que, por varios días, él estuvo visitando a estas mujeres que se reunían, en el río, junto al río, ya, a la salida, la parte exterior, digamos, de la ciudad, propiamente tal, de Filipos, ya donde también, a propósito, había mucha presencia de militares, y también de una sociedad alta, del Imperio Romano, por, como les explicaba el domingo pasado, ser una colonia, que Lucas nos deja muy claro acá, muy bien registrado ese detalle interesante. Entonces, dice que lo hacía por muchos días, o sea, cada vez que iba a este lugar, le salía el encuentro a esta muchacha, ¿verdad? Que, que daba voces, que gritaba, ya, de manera, probablemente, bastante escandalosa, no era algo, eh, quieto, digamos, no era algo de bajo perfil, llamaba la atención, y esto lo hacía por muchos días, no sabemos cuántos días, ya, como dije, a veces tenemos la tendencia de ver los relatos bíblicos, como que, pum, apareció la iglesia, ya, pero no es así, ya, cuando pensamos en la iglesia en San Felipe, pensamos, ah, hay una linda iglesia ya en San Felipe, que tuvimos el privilegio, de poder aportar en su fundación, pero hay muchas historias, ya, muchas cosas que sucedieron para que eso ocurriera, ya, y digo esto, para que cuando leamos la escritura, tengamos también un poquito esa perspectiva, y entendamos un poquito más, valoremos, y apreciemos un poquito más también, eh, las cosas que van ocurriendo, en los procesos, en los que el Señor nos permite participar, ya, dice, y esto lo hacía por muchos días, más, desagradando a Pablo, o sea, llegó un momento en que ya, ya la apóstol Pablo, ya, se aburrió, ¿verdad? desagradando a Pablo, este se volvió, ya, lo que indica que esta muchacha, no solo cuando pasaba, sino lo seguía, y desde atrás, ¿verdad?, vociferaba, diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, parecería un, algo positivo, ¿no?, una buena propaganda, casi como un pirobo, ya, espiritual, teológico, pero vamos a darnos cuenta que no era tan así, ¿no?, entonces, este volvió y dijo al Espíritu, temando, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, ya, con esa autoridad apostólica que Dios había delegado, en sus apóstoles, que tenían esta autoridad, que tenían este poder, directo, de echar fuera demonios, ¿ya?, y la posesión demoniaca, es algo bastante real, no solo ocurrió en los tiempos bíblicos, también hoy en día, porque el diablo está activo, él es una persona, que busca, gustar, matar, y destruir, como dice la palabra del Señor, como el mismo Señor nos enseñó, ¿ya?, hoy en día es en el poder del Evangelio de Cristo, que una persona puede ser liberada, de un poder demoniaco, no hay tal cosa como, como rituales exorcistas, para echar fuera demonios, el Evangelio de Cristo, la persona de Cristo, es la que tiene el poder, para expulsar, para echar, para limpiar, ¿no es cierto?, el corazón de las personas, porque mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo, y el Señor Jesucristo, los ha vencido, muriendo, ¿verdad?, y resucitando, muriendo allá en la cruz del Calvario, y resucitando, para la gloria de Dios, ¿ya?, pero en este caso, el poder estaba directamente en las palabras de los apóstoles, y sus asociados, pues habían recibido esa autoridad, así que en el mismo momento, ¿verdad?, en aquella misma hora, el Espíritu salió, ya se fue, incluso dicen, en aquella misma hora, quizás después de algunos diálogos, finalmente el Espíritu salió de ella, y aquí vienen los problemas, porque el Evangelio, siempre va a generar problemas, en un mundo caído, perverso y corrompido por el pecado, de eso vamos a hablar un poquito más en detalle, a continuación, vamos a seguir la lectura, y después vamos a entrar en detalle, en el bosquejo del mensaje, ¿ya?, pero viendo sus amos, que había salido la esperanza, de su ganancia, prendieron a Pablo, los tomaron presos, los apresaron, una especie de detención ciudadana, y así las, y los trajeron al foro, ante las autoridades, ¿ya?, y presentándolos a los magistrados, ya a las autoridades romanas, de aquel lugar, de aquella colonia romana, principalmente habitada por la alta sociedad, y particularmente, por soldados del Imperio Romano, era casi como una ciudad de retiro, para los generales, o los gobernantes romanos, dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y los romanos, que eran muy amantes, de esta paz romana, que ellos habían logrado, por medio, por supuesto, de la imposición, ¿no es cierto?, militar, en distintos lugares, ya, muy celosos, de ese, de ese status quo, ¿no es cierto?, que en el latín, indica esa, esa condición de tranquilidad, que es muy grato, para muchas personas, ¿ya?, dice, presentándolos, a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres, que no nos es lícito hacer, ni recibir, ni, perdón, perdón, dice, y enseñan costumbres, que no nos es lícito recibir, ni hacer, pues somos romanos, siempre estableciendo este punto, y recordemos, ya, recordemos, que, que Jerusalén, y los judíos en particular, para los romanos, eran, eran un grupo, una etnia, y una comunidad, muy veleidosa, muy compleja para los romanos, ya, más tarde, después, incluso, ya en el año 70, llegó incluso el punto, en que Roma, o sea, sí, los romanos, digamos, destruyeron, completamente, el templo, y Jerusalén, ya, y expulsaron a la mayoría, y se fueron la mayoría de los judíos, de aquel lugar, perdiendo, desde ese tiempo, no es cierto, hasta que, después de la segunda guerra mundial, nuestra era moderna, recuperaron su territorio, ya, la diáspora judía, entonces, ocurre de que, de que los judíos, no tenían, eh, buena espina, digamos, buena, buena aceptación de los judíos, ya, porque los consideraban, eh, alborotadores, veleidosos, complicados, y como los romanos, eran muy dados, ya, a una estabilidad, a una equitud, eh, a un status quo, era, era complejo, por eso es que ellos, lo primero que dijeron, de estas personas, que eran judíos, ya, esto generaba ciertos prejuicios, ya, y ciertas aprehensiones, de, de este, de esta colonia romana, verdad, que probablemente, se, se jactaba, de, de su estabilidad, bueno, y se agolpó, el pueblo contra ellos, ya, hubo una, gente, verdad, que alentó todo esto, y los magistrados, podríamos esperar, que, que hubieran hecho justicia, que hubieran calmado la situación, pero, no, el estilo romano, era impositivo, esta paz romana, se establecía, a través de la imposición militar, así es que, estos magistrados, rajándoles, las ropas, ordenaron azotarle con bares, esa es la manera rígida, que ellos tenían, para solucionar los problemas, aún antes de preguntar, vamos a ver más adelante, que ni siquiera escucharon, alguna defensa, de parte de ellos, bueno, después de haberles azotado, ya, eh, mucho, o sea, énfasis, es mucho, recuerda que, que el que escribe esto, es un médico, Lucas, ya, así que, seguramente, él estaba, aterrado, con lo que estaba pasando acá, ya, un médico, conoce los daños, que puede, puede surgir, de algo, algo como esto, dice, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero, no vamos a hablar hoy día, mucho del carcelero, lo vamos a dejar para, otro mensaje, ya, después lo vamos a conocer, más en profundidad, pero, se va a transformar, en un personaje importante, también más adelante, mandando al carcelero, que lo guardase con, seguridad, entonces, ¿cómo interpretó el carcelero esto? De una manera bien particular, porque dice en adelante, el cual, recibiendo este mandato, lo metió en el calabozo, de más adentro, ¿ya? Literalmente, los calabozos romanos, eran, prácticamente, subterráneos, o agujeros tirados, digamos, cavados, y empedrados, ya, con adoquines, entonces, toda la idea, de que, de que, era el calabozo, de más abajo, ya, ahí, literalmente, los tiraban, y ahí les tiraban todo, y ahí hacían sus necesidades, y comprenderán, que eran lugares, muy, muy, ingratos, y desagradables, ya, solo estar allí, pero además, ya, siendo que, imagínate, ellos estaban predicando, sanaron a una mujer endemoniada, que, para algunos, quizá, no fue algo bueno, y además, les aseguraron los pies, en el cepo, o sea, condiciones bastante, deplorables, e injustas, ya, que, que ni siquiera, ellos, como magistrados, o como jueces justos, escucharon alguna defensa, o sea, todas luces, viéndolo, desde el punto de vista nuestro, era una injusticia, para aquellos días, para aquellos días, no lo era, era la manera de establecer, con vara de hierro, ¿no es cierto?, el orden, que era muy, muy apreciado por los romanos, ya, y cualquier cosa que se desarmara eso, ya, era castigado, de manera muy, muy, cruenta, bueno, eh, vamos a dejar hasta ahí, ya, después vamos, para otro mensaje, vamos a profundizar un poquito más, en este personaje tan interesante, del carcelero, que va a ser protagonista, ¿verdad?, en los próximos episodios, pero hoy día, nos vamos a centrar, más bien, en la muchacha, y en las circunstancias, que generaron, ¿verdad?, su liberación demoníaca, y eso vamos a ver en primer lugar, el punto, el primer punto de mensaje es, eh, una salvación liberadora, ya, claramente, esta muchacha experimentó, una libertad, inusitada, ¿verdad?, de un momento para otro, y de una condición, también, bastante terrible, ya, para nosotros, esto todavía es más terrible, porque, estamos en una cultura, en una sociedad, donde ni conocemos, o pensamos que no conocemos, mucho esto de la esclavitud, a pesar, de que hoy en día, también hay esclavitud, ya, eh, sabemos, escuchamos, ¿verdad?, las noticias de bandas, que se dedican al comercio, sexual, a la trata de personas, ¿verdad?, y literalmente, las hacen esclavas, y esclavos, ¿verdad?, de un sistema corrupto, delictual, ya, y no es muy distinto, no es muy diferente, a la esclavitud, que incluso vemos, en los tiempos pasados, ya, nosotros nos escandalizamos, nos horrorizamos, ya, y pensamos en la esclavitud, y quizás se nos viene, incluso a la mente, la experiencia, ¿verdad?, de Estados Unidos, con la esclavitud, de los afroamericanos, ya, y vemos películas, que se relacionan con eso, también, ya, y vemos los horrores, de la esclavitud, bueno, eso siempre ha sido, y lamentablemente, siempre va a ocurrir, por la degeneración, y el pecado del ser humano, ya, el ser humano, siempre ha tenido, esta tendencia, de someter, de esclavizar, de sacar provecho, de las demás personas, y es feo, es triste, es terrible, ya, y eso lo vemos, en todos los tiempos, en todas las culturas, que en algunos momentos, es más evidente, más notorio, por supuesto, ya, pero, pero hoy en día, también, hay muchos tipos, también, de esclavitud, la droga, por ejemplo, tan común, tan popular, hoy en día, la droga, en todas sus formas, ya, en drogas alcohólicas, en drogas, verdad, químicas, en drogas, de todo tipo, hoy en día, realmente atrapan a las personas, ya, en cuanto al amor al dinero, en cuanto al sexo, la pornografía, en tantas formas, hermanos, hoy en día, la esclavitud existe, es real, así como, puedo decir, con clara libertad, y autoridad, que hoy en día, existen las posesiones demoniales, también, también existe la esclavitud, ya, no la hemos superado como sociedad, ya, hoy en día, hay personas que realmente son esclavas de adicciones, y personas que incentivan esa esclavitud, y que mantienen este círculo de esclavitud, y que realmente abusan, y, y de una manera horrible, ya, denigran al ser humano, y a las personas, ya, así es que, podemos horrorizarnos, podemos pensar esto, pero siempre ha sido esto, siempre ha sido, ha tomado diferentes formas, maneras, pero, pero siempre eso permanece, hasta el día de hoy, ya, es feo, es terrible, es horrible, porque es pecado, y nace de un corazón pervertido, y perverso, y de hecho, esta muchacha, es un claro ejemplo, de lo que ocurre, cuando, cuando el pecado, verdad, se manifiesta, en esclavitud, ya, incluso, podemos hasta, llegar a la esclavitud, religiosa, ya, la esclavitud, religiosa, donde se abusa, verdad, de la culpa, de los sentimientos de culpa, de las personas, de, de, de la ignorancia, de las personas, y se le manipula, de una u otra manera, que feo, que triste, verdad, y que triste, la situación de esta chica, una muchacha, se nos dice, verdad, joven, se entiende, se deduce, una mujer, probablemente, joven, y según, la condición en la que ella, seguramente, o supuestamente, virgen, ya, a pesar de que, de que, si bien, se consideraba, la mayoría de las mujeres, jóvenes, vírgenes, en concreto, verdad o no, pero, se entiende que, probablemente, se le consideraba, y se le ataviaba, y voy a explicar por qué, como una muchacha, joven y virgen, ya, y es porque, probablemente, esta chica, ¿qué es lo que era? Era una especie de oráculo portátil, oráculo portátil, y esto es, una patética, de generación, de un culto romano, ya, de, una patética, de generación romana, que tenían en ese momento, de lo que alguna vez fue, el oráculo de Delfos, que fue muy famoso, principalmente, para el imperio griego, para los griegos, ya, el oráculo de Delfos, que estaba ubicado, en un sector, en un lugar, ya, en Grecia misma, en un monte, ya, era un lugar, donde la gente, iba, a escuchar, ya, alguna profecía, ya, o alguna, palabra, no es cierto, de sabiduría, supuestamente, de los dioses, en particular, del dios, Apolos, ya, era un lugar, dedicado a Apolos, en el, monte Parnaso, que existe actualmente, ya, es un sitio arqueológico, muy famoso, en Grecia, está en pleno centro de Grecia, y de esa zona, de ese sector, es, de la cumbre más, alta, no es cierto, del lugar, ya, y cuando usa el término, acá, espíritu, de adivinación, esa palabra, adivinación, no es la palabra común, que se utiliza, ya, en el resto del Nuevo Testamento, para referirse a esa palabra, ya, que es la palabra, generalmente, farmacoya, o farmagía, es la palabra, putzon, que es, básicamente, el lugar, donde se encontraba, este monte, ya, el monte Parnaso, ya, por lo tanto, claramente, es una referencia, a un culto, que se, o una derivación, de este culto, que se ejecutaba, en este lugar, ya, al oráculo, de Delfos, ya, eh, recordemos, que el imperio griego, fue previo al imperio romano, pero los romanos, tomaron mucho, y adaptaron, muchas cosas, de, eh, la teología, no es cierto, griega, eh, a la forma romana, ya, a la forma romana, bueno, en realidad, las personas, normalmente, en este culto a Delfos, iban allá, a este monte, en Grecia, buscando respuestas, a sus inquietudes, ya, y pagando un precio, obviamente, por el servicio a esto, había, normalmente, al principio, una jovencita virgen, ya que era la pitonisa, que, está, entraba en un estado de éxtasis frenético, probablemente, generado, por la inhalación, de gases intoxicantes, o, masticar, verdad, laurel, u otros elementos, que habían, en aquel lugar, y que la intoxicaban, y en este estado de éxtasis, proclamaba, profecías, y augurios, que luego, los sacerdotes interpretaban, ya, generalmente, por los movimientos, y los gritos, de esta muchacha, y aplicaban, ¿no es cierto?, a sus consultores, a los clientes, que iban a consultar, ya, general, al principio, eran mujeres vírgenes, muchachas vírgenes, jóvenes, después, producto de muchos abusos sexuales, que hubieron, por los sacerdotes, y por los mismos visitantes, finalmente, pusieron ahí, a mujeres de mayor edad, pero, eso se fue, se fue, llevando adelante, por muchos siglos, y después, con el tiempo, siempre las religiones, se van, derivando a otras cosas, ¿verdad?, hasta el punto, en el que ahora, tenían prácticamente, una pitoniza portátil, amos que, ¿no es cierto?, replicaban, de alguna manera, este culto, o esta situación, del oráculo de Delfos, pero, ya era, algo así, como, como un, horóscopo de bolsillo, ya, como un horóscopo de bolsillo, para ver la suerte, o un tarot, ¿no es cierto?, de feria, ya, que no es muy distinto, a lo que vemos también, el día de hoy, ¿se dan cuenta?, ya, como siempre, en búsqueda de, de conocer, saber más cosas, aparte de Dios, siempre el hombre, llega a, a este tipo, de religiones paganas, ¿no es cierto?, y corruptas, el punto es que, esta jovencita, era un esclava, era un esclava, seguramente la compraron, ¿verdad?, la vieron muy linda, muy bonita, y se le ocurrió esta idea, de intoxicarla, de, de drogarla, y de que hiciera cosas extrañas, y si no, quizás le pegaban, o la mantenían ahí, ya, porque más adelante, dice claramente, que los amos de ella, no hablamos de una mujer, probablemente, que de voluntad propia, lo hacía, tenía amos, que, que, que tomaban el control de ella, ya, y que se enojaron, se enojaron, porque, efectivamente, esta muchacha, entre otras cosas, llegó a ser literalmente poseída, por un demonio, todas estas prácticas ocultistas, el tarot, ya, la necromancia, consultar a los muertos, incluso el horóscopo, ya, o cualquier otra búsqueda, de, de, de conocimiento, de verdad profunda, más allá de la palabra revelada de Dios, es un puente hacia el mundo demoníaco, ya, no significa, de que todas las personas, ya, que leen el tarot, van a ser demoníacas, o poseídas por el demonio, pero hay muchas, muchas más posibilidades que se ocurra, porque son puentes al mundo oscuro, son puentes a una actividad, el demonio incrementa, para alejar a las personas del Señor, para que las personas busquen sentido a sus vidas, lejos de Dios, ya, son prácticas mundanas, paganas, que tienen incluso, son derivaciones de cultos antiguos, donde la gente buscaba, estas cosas, verdad, en sus dioses paganos, la cultura romana en ese tiempo, era tremendamente, politeísta, creían en muchos dioses, y ya estaban empezando, a erigir a sus, a sus gobernantes, verdad, al César, como Dios también, ya, mezclando todas estas cosas, no es cierto, como ocurre hoy en día, en lo que es la nueva era, el New Age, no es cierto, donde hay un sincretismo de ideas, de religiones, verdad, y de conceptos paganos, que se mezclan, ya, con aires de espiritualidad, y de religiones ancestrales, orientales, no es cierto, asiáticas, indoeuropeas, etc., o pre-colombinas, verdad, desde antes de la conquista de los españoles a América, bueno, al final, todas estas cosas son, más de lo mismo, no es, ya, son, paganismo, verdad, idolatrías, que toman diferentes formas, donde el hombre busca, de alguna manera, sentido de su vida, pero lejos de Dios, lejos de la palabra revelada de Dios, lejos del mensaje, de libertad, y vida que Dios, y de luz, que Dios nos da, bueno, esta muchacha, verdad, era una esclava, ya, y que era usada por sus amos para este efecto, entonces, la persona que buscaba en algún consejo, que buscaba en algún augurio, cómo le iba a ir en un negocio, por ejemplo, ya estaba interesada la persona, iba a levantar un negocio, verdad, y quería algo así como, como una cierta bendición de los dioses, que se consultaba a esta pitoniza, ya, como si eso asegurara, verdad, algo, algo bueno, ya, bueno, al igual que Pablo, Jesús también fue incomodado por los demonios, ya, y por las posesiones demoníacas, en Marcos 3, por ejemplo, 11 y 12, ya, vemos también una situación, que no perdamos Hechos 16, ya, pero como, como pasaje paralelo, en Marcos 3, 11, vemos también, eh, que Jesús enfrentó esto, dice, ya que había mucha gente, en su entorno, ya, incluso, por ejemplo, el 9 dice, el versículo 9 de Marcos 3, dice, y dijo a sus discípulos, que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no lo oprimiese, la gente, desesperadamente, lo buscaba a él, eh, porque veía algo especial, y milagroso en él, y la gente siempre busca, esto milagroso, esto especial, ya, a veces de una manera ciega, ciega, muchos de ellos, que le seguían a él, por los milagros, y por los pan, y por los peces, después, gritaban frenéticamente, crucifícale, crucifícale, mucha gente egoísta, busca solo, por lo suyo, por satisfacer su necesidad, emocional, del momento, ya, o de saber más, o conocer más, ya, casi con un morbo, verdad, pecaminoso, pero, dice el 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuántos tenían plagas, dice, caían sobre él, la gente desesperada, prácticamente, se tiraba sobre Cristo, ¿verdad? Pero también, las personas que estaban poseídas por demonios, ya, también, eh, tenían, ¿no es cierto?, interacción con el Señor, dice que los espíritus inmundos, está hablando aquí de demonios, seres, reales, personas, ya, caídas, ángeles, caídos, ¿verdad?, personas que tienen intelecto, emoción y voluntad, solo que no tienen cuerpo, son incorpóreos, en el sentido físico, como nosotros, lo conocemos, probablemente tienen un cuerpo espiritual, del que no somos conscientes nosotros, como dice Pablo, ahí en 1 Corintios 15, el cuerpo espiritual, el cuerpo celestial, un cuerpo diferente a nosotros, pero que es invisible a nosotros, dice, y espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, fíjate, se postraban delante del Señor Jesucristo, y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios, ahora, este postrarse, es lo mismo que después Pedro, en su epístola, nos dice, ya advirtiendo a aquellos que, que tienen un entendimiento intelectual de Dios, aquellos que creen en Dios de manera religiosa, y meramente intelectual, sin haber vivido un nuevo nacimiento, un cambio genuino en sus vidas, ya advirtiendo a ellos, el apóstol Pedro les declara, aún los demonios creen y tiemblan, aún los demonios creen y tiemblan, ya, perdón, dije Pedro, pero es Santiago, el que da esta declaración, es Santiago 2.19, ya, que menciona Santiago, verdad, al hermano de Jesús, que los demonios también creen y tiemblan, ya, y esto es básicamente, porque ellos, como seres espirituales, entienden de más cerca, y mucho mejor que nosotros, la divinidad de Cristo, su autoridad, su poder, su señorío, es más, me atrevo a decir, que muchos demonios, son más piadosos, que muchos cristianos, y digo piadosos, porque, de alguna manera, ellos, como se dan cuenta, y como saben realmente, quién es el Señor Jesucristo, hay un temor de Dios fuerte en sus corazones, no significa, que ellos se conviertan a Cristo, no significa, que ellos sean hijos de Dios, no significa, que ellos puedan experimentar, la regeneración de su alma, pero ellos claramente, como enemigos del Señor, le respetan, porque saben quién es Dios, saben el poder de Dios, ellos estaban ahí, cuando Dios creó el universo, como dice Job, verdad, las estrellas del alba, alababan a Dios, cuando Dios creaba, las estrellas, el universo, pero ellos después cayeron, pecaron, se corrompieron, se convirtieron en demonios, ellos entienden el poder, de este hombre, de Jesucristo, ya, en quién y por quién fueron creadas todas las cosas, entonces, por eso que ellos, ya se postraban, ¿no es cierto?, y declaraban, tú eres el Hijo de Dios, era una reacción instintiva, y una reacción, verdad, de reconocimiento, ya, normal, ante entender, ante quiénes ellos estaban, más él, dice acá, en el versículo 12, más él, Jesús, le reprendía mucho, para que no le descubriesen, Jesús no quería hacer un escándalo de todo esto, él no quería traer una lucha celestial, aquí a la tierra, porque él vino al mundo a salvar al hombre del pecado, y a librarlo justamente, del poder de Satanás, entonces, no quería hacer algo escandaloso, se le hubiera querido hacer algo espectacular, que tanto atrae a los seres humanos, esto espectacular, y esto grandioso, y milagroso, y llamativo, Jesús lo podría haber hecho de manera, pero increíble, e impresionante, pero no lo hizo, él quería que las personas realmente, tuvieran una experiencia con él, con entendimiento, ya, racional, emocional, y espiritual, en todo ser, cuerpo, alma y espíritu, intelecto, emoción y voluntad, integralmente, que el hombre tuviera un encuentro con el Señor, no meramente emocional, ni fascinante, desde el punto de vista, verdad, del espectáculo, así que, Jesús también, sufrió esta incomodación, de parte de los demonios, ya, como dije, allá en Santiago, los demonios, también creen y tiemblan, y vuelvo a insistir, a veces los demonios, pueden ser más piedosos, que algunos cristianos, que a veces, no tenemos temor del Señor, porque a veces no entendemos, ni sopesamos, lo que significa el Señorido de Cristo, y nos damos ciertas licencias, y nos damos ciertas concesiones, que realmente debería avergonzarnos, porque realmente, hermano, el Señorido de Cristo es algo serio, el temor de Dios es algo grande, debemos realmente entender, que el que mora en nuestros corazones, es el Espíritu Santo, es Dios mismo en espíritu, Dios espíritu, en nosotros, y eso ya, de por sí, debería limitarnos, de ir a ciertos lugares, limitarnos, de tener ciertas actitudes, limitarnos, de tener ciertas actividades, de experimentar ciertas cosas, que se asocian con el mundo, con las cosas de este mundo, bueno, el demonio que había en esta muchacha, ya, clamaba, ¿no es cierto?, de Pablo, allá en Hechos 16, ¿verdad?, daba grandes voces, ¿no es cierto?, gritando, diciendo, ¿verdad?, en el versículo 17, perdón, siguiéndoles, ¿no es cierto?, estos hombres, son siervos, del Dios Altísimo, y quizás, de alguna manera, lo que procuraba el diablo aquí, era generar justamente, lo que ocurrió después, este alboroto, ¿ya?, hay un dicho, ¿verdad?, el diablo sabe más, por viejo, que por diablo, ¿ya?, él lleva siglos, y sabe cómo es el ser humano, nos conoce, nos conoce, ¿ya?, entonces, seguramente aquí, el demonio quería generar un escándalo, él sabía cómo eran los romanos, también tan estrictos, tan celosos de su status quo, ¿ya?, tan orgullosos de su sociedad, casi perfecta, que ellos querían diseñar, bajo la opresión, ¿verdad?, de su imperio, bueno, probablemente por eso, que este demonio una y otra vez le seguía, hasta que finalmente ya hostigó, de tal manera, al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo también era una persona, un ser humano, a veces tendemos a idealizarlo, ¿ya?, como alguien muy, y lo fue, muy especial, usado por Dios, pero también era el hombre, como otros profetas, como Elías, sujeto a las mismas pasiones que las nuestras, como dice la Escritura, y llegó a un punto en que se aburreó, ¿ya?, ya, no pudo más, ¿verdad?, y le molestó tanto esta situación, que hizo, o ejecutó, ¿verdad?, o llevó adelante la autoridad que Dios le había dado, como apóstol de Jesucristo, que él era consciente que tenía, así que reprendió al demonio, ya, no a la muchacha, al demonio, entendió que el problema de esta muchacha no era ella, era un demonio que la poseía, pero su situación también era una situación terrible, era una situación triste de esclavitud, ¿ya?, como a veces también ocurre en muchas personas, de diferentes formas y diferentes maneras, ¿ya?, bueno, entonces clama, ya, esta muchacha, incluso dice quienes os anuncian el camino de salvación, ¿ya?, el camino de salvación, y la verdad es que ahí encontramos también algo un poco insidioso, porque ese camino de salvación, ¿ya?, o de libertad, o de salud, como se podrían interpretar las palabras que ellos usan, quizás implicaban un camino diferente a lo que quería ser Roma, y esa libertad, quizás, esa palabra, o ese término, quizás podría hacer pensar a los romanos que eran instigadores de alguna revuelta, o de algo así, ¿ya?, nosotros lo interpretamos como salvación del alma y del espíritu, ¿no es cierto?, porque conocemos el lenguaje de la Escritura, pero ¿cómo lo habrán interpretado ellos?, ¿cómo lo habrán escuchado ellos?, y eso es importante hacer cada vez que uno estudia la Biblia, ¿ya?, buscar primero entender cómo fue recibido por los resultores originales, cómo ellos lo entendieron, cómo ellos lo percibieron, ¿ya?, entonces quizás esto generaba una situación, bueno, si ellos enseñan el camino único y verdadero, ¿no es cierto?, y la libertad, y se están predicando ahí en una colonia romana, ¿no es cierto?, esto podría ser peligroso, ya esto podría ser, ¿no es cierto?, a lo menos, ¿verdad?, incómodo para algunas personas. Bueno, dice aquí que ya desagradando a Pablo después de muchos días, le manda este espíritu salir de él. La salvación que experimentó esta muchacha en primera instancia fue la libertad de ser de una posesión demoníaca, ¿ya?, no tenemos más antecedentes si es que ella después de haber sido liderada de esta posesión demoníaca, llevó a los pies de Cristo, no lo sabemos, ¿ya?, asumimos que podría haber sido, pero sin duda el haber sido liderada de esta esclavitud fue lo más importante para ella y le dio la oportunidad para que ella también conociera este mensaje de libertad y salvación que ella por tanto tiempo proclamó, ¿ya?, ahora, muchas personas, ¿verdad?, hoy en día están esclavas del pecado, ¿ya?, ahí le dice el que hace pecado, esclavo, es del pecado, muchas de estas personas que están esclavas del pecado son ciegas, espiritualmente, no ven la salvación que Dios les ofrece, por eso es que es importante predicarle el Evangelio, ¿para qué?, para que le resplandezca la luz del Evangelio. Pensamos que esta muchacha quizás, después de haber sido liberada del demonio de esta esclavitud terrible, ya fue parte de esta iglesia, pero insisto, no lo sabemos, tenía amos, fue liberada de la esclavitud de Satanás, pero no necesariamente liberada de la esclavitud del hombre, ¿ya?, probablemente siguió teniendo amos, y un tercio de la población en aquellos días, en el Imperio Romano, un tercio, eran esclavos, era una sociedad que se cementaba económica y socialmente, ¿no es cierto?, bajo una sociedad de esclavos, había mucha gente en esclavitud, por lo tanto muchas personas podían verse interpretadas por esta muchacha, fue un personaje de testimonio evangelístico tremendo, porque así como ella pudo ser liberada del poder de la esclavitud de Satanás, muchos otros también podían ser liberados de la esclavitud del pecado, y aunque no sabemos si llegó a Cristo, fue parte de la iglesia, y aunque no sabemos si después usamos la liberaron, probablemente no la liberaron, quizás la siguieron usando de otra manera, pero esta muchacha tuvo la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero, experimentar el poder liberador de un Dios poderoso, así que podríamos pensar de que esta muchacha fue un elemento, un elemento digamos que Dios quiso usar, y por algo fue mencionada acá en la escritura, para el avance del Evangelio, recuerda, el Espíritu Santo les prohibió a Pablo y a su equipo misionero predicar en Asia, donde ellos estaban, por donde estaban pasando, territorio bastante largo, bastante amplio, les prohibió ir a Bitinia, los guió a través de un varón macedónico a Macedonia, llegaron a Macedonia, y no estaba el varón macedónico, habían dos mujeres, una que ni siquiera era judía, era Lidia, y de dónde era Lidia, ¿te acuerdas? De Asia, donde justamente el Espíritu le había prohibido hablar, por eso entendemos que Dios aquí se tramaba algo estratégico, y ahora, la segunda persona que responde al poder del Evangelio, ¿quién es? Una esclava, una esclava que estaba involucrada en algo horrible, en algo feo, en un culto pagano terrible. Bueno, no sé si tú vas dándote cuenta de que Dios no vino a llamar a justos al arremestimiento, sino a pecadores como Cristo, y por eso es que muchas prostitutas y pecadores, ya, llegaron al Señor, porque el Evangelio, verdad, impacta la vida de aquellos que están esclavizados en la oscuridad del pecado, pero aquellos que se creen justos por la religión, o sus caracteres, o sus personalidades, muchas veces rechazan al Señor, porque sienten o piensan que no lo necesitan. Entonces, Dios aquí es muy estratégico, y después vamos a complementarlo un poquito más adelante con algo, con otro detalle, que nos va a dar a entender lo estratégico que fue el Señor. Ya, porque fueron llamados a este equipo misionero de cuatro hermanos, fueron llamados a Macedonia, y las primeras personas a experimentar el poder fueron dos mujeres, una mujer empresaria, exitosa de negocio, y una esclava. Bien, antagónico, ¿verdad? No fue como una obra misionera muy tradicional. No esperaría, bueno, si me está llamando un varón macedónico, casi como que voy a llegar a Macedonia, y va a haber un grupo de hombres, y me van a preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero no fue así. Y a veces las circunstancias que tenemos en nuestro entorno para predicar el Evangelio, no son las óptimas. Pero aquí tenemos que estar sensibles a ser usados por el Señor. Y eso es algo que aquí se está elaborando. Bueno, en segundo lugar, el segundo punto de este mensaje, es que producto de esta liberación hubo una consecuencia molesta. Una consecuencia molesta, en el versículo 19. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y lo trajeron al foro ante las autoridades. Fue molesta, porque para estos hombres era la fuente de su ganancia. Ellos lucraban con esta muchacha. Vendían estos servicios de esta muchacha, que incluso puede que tenía algunas connotaciones sexuales, para su provecho. La tenían como una esclava. Y lucraban de ella. Bueno, una consecuencia horrible, una consecuencia molesta para ellos. No de la muchacha, porque la muchacha fue liberada de esta condición. Se vino abajo todo un negocio bastante lucrativo de adivinación. Bastante lucrativo de adivinación. Siempre recuerdo a una hermana, que se convirtió hace muchos años atrás, está acá con nosotros, pero ella llegó acá a la iglesia, y tenía una cadena de moteles. No es una profesión o un contexto muy propio, ¿verdad?, para un hijo de Dios. Me acuerdo en otra oportunidad, otra mujer que tenía literalmente una botillería, donde vendía alcohol. Tampoco, ¿verdad?, un lugar donde tú vas a encontrar mucho de Dios, sino más bien de la perversión del hombre. Bueno, son decisiones que a veces hay que ir tomando, y son cambios de vida que implica el Evangelio cuando el Evangelio llega a nuestra vida. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nuestra vida cambia. Tiene que cambiar. Tiene que haber una diferencia con el mundo. Ya no somos iguales al mundo. Hay un cambio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y yo ya no voy a querer estar ni cerca de donde el Señor me sacó. Quizás el Señor a ti te sacó de alguna adicción, te sacó de alguna perversión, te sacó de algún pecado, de alguna condición horrible. Y tú no vas a querer ni acercarte siquiera, ni jugar en el límite de aquel lugar horrible donde Dios te sacó. Porque Dios hizo un cambio en tu vida. Qué tristes como algunos creyentes que quizás inconscientes de la maldad de este mundo, juegan con las cosas de este mundo. Juegan con las cosas de este mundo. Por eso el Señor nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, lo que ven nuestros ojos, nuestro sentido, los deseos de la carne, lo que sienten nuestras pasiones y la vanagloria de la vida, lo que significa, verdad, nuestro entorno, lo que ofrece el mundo, no viene del Padre, dice. No viene de Dios, sino viene del mundo. Y el mundo pasa. Es un deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las modas pasan. Un creyente, verdad, que ama al Señor, no desea seguir las modas de este mundo. Porque no quiere parecerse a este mundo. Porque no ama este mundo ni las cosas que hay en este mundo. Un creyente que no vino, que ama al Señor, busca alejarse de las cosas de este mundo, de sus prácticas, de sus conductas, de su filosofía, de su forma de pensar. El creyente, verdad, busca alejarse de aquellas cosas, de aquellos pensamientos, verdad, que lo asocian y que lo llevan con el mundo. Un creyente verdadero no se ve como el mundo, no habla como el mundo, no piensa como el mundo, no se parece al mundo, no huele al mundo. Porque el Evangelio marca un antes y un después. Y esto a veces resulta incómodo y muchas veces esto resulta trascendente. Es decir, hay un cambio trascendente en su vida que afecta a todo lo demás, sus relaciones, hasta su forma de hablar. Quizás antes que tú llegaste al Señor no podías decir una frase sin un garabato, sin una palabra, eso es. Y eso a la luz de leer la Escritura y de orar y de tener relación con tus hermanos cambió. Porque el Evangelio cambia a las personas, las transforma en su forma de pensar. quizás antes no podías tener pensamientos puros en tu mente. Quizás tu mente de alcantarillas incluso hacía que tu conciencia se afectara. Pero el Señor limpia tu corazón y limpia tu mente. El Evangelio produce cambios y esos cambios no a todos les gustan. Recuerda, el status quo era importante para el Imperio Romano mantener las cosas en calma. Y esto sacaba a toda esta gente, a toda esta sociedad de ese status quo. De esa rueda que se había diseñado para que todo anduviera y para que todo funcionara. Para los romanos era parte de su costumbre. Ellos regularmente como idólatras buscaban asimilar esta religión y mientras todos estuviéramos en paz sometidos al Imperio no había problema. Pero esto rompe. Rompe esa condición porque así es el Evangelio. Va a traer consecuencias molestas muchas veces. No solo a tu vida. Decisiones a veces que van a ser difíciles de tomar. Pero también va a complicar los que están en el entorno. Ya, como dije, muchas veces el Evangelio traerá cambios, conflictos, situaciones complejas y difíciles para un genuino creyente en un mundo caído y perverso. ¿Te acuerdas de Juan 6.33? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiar yo he vencido el mundo. Perdón, me equivoqué. Ese es Mateo 6.33 ¿No Juan? Mateo 6.33 Ah, no, ahí dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ya? Juan Juan capítulo 16 ahora sí. No, tampoco es la cita, parece que la escribí mal. ¿Dónde dice? En el mundo tendréis aflicción. 16. Ahí está, parece que se me corrió ahí el corrector. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿En el mundo tendréis aflicción? Se me perdió la cita, ¿dónde está? Pero confiar, yo he vencido el mundo. Se me perdió, bueno. Juan 16.33 Juan 16.33 Perdón. Se me perdió. Juan 16.33 Ahora sí. Dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. ¿Sabes cuál es la parte más esencial de este pasaje? Dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo vamos a tener paz, pero no necesariamente promete que en nuestro entorno va a haber paz. Porque generalmente cuando llegamos a Cristo empiezan los problemas. Pablo le dice a Timoteo, recuerda en 2 Timoteo, cualquiera pues que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Van a haber problemas, van a haber situaciones complejas, van a haber decisiones que vas a tener que tomar, relaciones que vas a tener que romper, actitudes que vas a tener que asumir, pensamientos que vas a tener que cambiar. porque el Evangelio es problemático. En este mundo caído y perverso es problemático. Si bien nos da libertad y luz ante la vida cristiana, es complejo. Es complejo. Y esto nos lleva al tercer punto del mensaje de esta mañana. El mensaje es polémico. El mensaje es polémico. En el versículo de nuestro texto allá en Hechos capítulo 16, versículo 20 y 21, dice y presentándolos a los magistrados dijeron estos hombres siendo judíos, como ya expliqué hace un momento, alborotan nuestra ciudad. Claro, prejuiciosamente diciendo que eran judíos era lo más normal escuchar esta situación de alboroto. Enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos. Como colonia romana ellos establecían como algo importantísimo en la idolatría. Entonces, hablar sobre un único Dios verdadero era algo no solo extraño, sino que también era algo opuesto a los romanos. Los romanos tomaban esto como algo ajeno. No hay un solo Dios, hay muchos dioses, porque decir que hay un solo Dios iba en contra de todo lo que ellos creían. Entonces, romper con una creencia muy fuerte y muy establecida y a la vez del mundo judío que ellos odiaban. Que ellos prejuiciosamente los apartaban, los condenaban. Vino, ¿no es cierto? Vinieron, llegaron estos misioneros a una situación bastante compleja. De hecho, más adelante quizás lo vamos a ver, cuando ellos llegaron a Tesalónica también se produjo un alboroto similar. ¿Ya? Y mira, acompáñenme a Hechos 17, un camión de lo más allá, cuando ellos después salen de Filipos y llegan a Tesalónica, porque esto nos da algo de luz, algo de luces de lo que pasó a Dan Filipos. Cuando también pasó lo mismo, porque el Evangelio siempre va a provocar problemas y cambios en el contexto social, en Hechos 17, cuatro en adelante, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos pedidosos gran número y mujeres nobles no pocas, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Hazón, donde ellos estaban, procurando sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Hazón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, miren lo que dice, miren lo que ellos gritaban, estos que trastornan el mundo entero, miren lo que dice, también han venido acá, siempre las malas noticias vuelan más rápido y están buenas, ¿cierto? Seguramente ya habían llegado noticias de San Salón y de lo que había pasado en Asia y también ya habían llegado noticias cercanas de lo que había pasado anteriormente en Filipos, alborotan la ciudad y dice, y trastornan el mundo entero. Nosotros vemos desde el punto de vista del cambio que se produce en nuestra vida, pero ¿cómo lo ve el resto de la gente que está a nuestro alrededor cuando llegamos a Cristo? Nuestra familia, como un trastorno en nuestra familia. ¿Por qué si antes nos acompañaba, verdad, a un bautizo, ahora no nos acompaña? ¿Por qué si antes la religión era algo frugal del momento, no es cierto, y vas a la iglesia solo para los bautismos y los entierros, ahora estás todos los domingos en la iglesia, donde estás volviendo un fanático? Cosas como esas que muchas veces las vivimos, ¿no? Porque el evangelio es un mensaje problemático para muchos. El solo evangelio cambia a las personas. Recuerdo un hermano años atrás también, él era mecánico y siempre decía, se quejaba que allá siempre hablaban mucho de la cintura para abajo. ¿Ustedes entienden a qué me refiero? Bueno, y siempre alegaba que en la puerta había póster, ¿no es cierto?, con mujeres con poca ropa o casi nada de ropa. Bueno, entonces un día él se fijó y efectivamente estos póster eran los típicos calendarios. Pero vio que el calendario era de muchos años atrás. Entonces dijo, voy a poner un calendario actualizado. Y sacó eso y puso un calendario cristiano. Por mucho tiempo él se dio cuenta que nadie se fijó, nadie miraba siquiera ese calendario con esa mujer ahí pilucha. Pero en el momento que él puso el calendario cristiano todos se dieron cuenta y alegaron y alegaron y alegaron y pusieron problemas hasta que lo sacaron. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio no pasa desapercibido, no puede pasar desapercibido. Si tú eres de aquellos cristianos del servicio secreto, SS, que quieren pasar desapercibido, no es cierto, el verdadero cristiano no pasa desapercibido. Se nota y escucha esto, se tiene que notar porque es parte del propósito estratégico de Dios para que otros también le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, todo esto fue un Evangelio problemático, una salvación liberadora, sí, pero con una consecuencia molesta y con un mensaje problemático. siempre el Evangelio es molesto para el mundo porque el Evangelio es una luz de verdad que incomoda, incomoda, miren lo que dice, sin perder nuestro texto en Hechos 16, pero en Juan 1, Juan 1, ya, uno en adelante dice en el principio en el verbo hablando de Cristo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella y miren lo que dice el versículo 9, saltemos, aquella luz verdadera que alumbra a todos hombres venía de este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por Cristo, Jesús, esta luz, pero el mundo no le conoció, no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron y ¿sabes por qué? muchos rechazaron el mensaje como hoy en día igual, muchos rechazan el mensaje del evangelio, la respuesta está en el mismo evangelio de Juan en el capítulo 3 versículo 18 dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios esta es la condenación ¿cuál? que la luz vino al mundo que la luz vino al mundo dice y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz ¿para qué? para que sus obras no sean reprendidas esta es la razón por la que el evangelio es tan problemático esta es la razón porque la verdad de la luz alumbra cambia transforma la vida de las personas y la gente no quiere cambiar ¿sabes? hemos predicado yo he predicado el evangelio muchas personas muchas personas y muchas llegan al punto de entender el evangelio de darse cuenta que la única salvación es Cristo pero en el momento en que uno le hace la invitación para que lleguen a aclamar por su salvación dicen que no ¿sabes por qué? porque empiezan a pensar voy a tener que dejar mis vicios voy a tener que dejar mis costumbres voy a tener que dejar mis actitudes voy a tener que dejar mi conducta voy a tener que dejar mis amistades voy a tener que dejar mi pecado y yo he visto el rostro de algunas personas y con mucho dolor y con mucha tristeza observo que prefieren el pecado a Cristo y eso pasa muy comúnmente es triste yo he visto el rostro de personas que estaban a punto de recibir a Cristo pero echan para atrás porque su amor a este mundo es mayor su amor a este mundo es mayor por poco me persuades a ser salvo dijo este gobernante ¿verdad? a Pablo por poco quien quiera que por poco por mucho todos menos estas cadenas dijo Pablo sean salvas el evangelio es una luz y no la podemos esconder no fue Cristo que dijo vosotros pues sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se toma una lámpara y se pone debajo de un almud de una caja sino sobre el candelero para que alumbran los que están en casa si eres un verdadero hijo de Dios ni pretendas esconderte ni pretendas pasar desapercibido la luz del evangelio tiene que brillar en tus corazones Dios no salvó esta muchacha porque si no más había un propósito para que muchos conocieran al Señor para que muchos conocieran a Cristo para que muchos se dieran cuenta de que el poder que estos hombres tenían era un poder liberador del poder del pecado no necesariamente quizás de la condición terrenal temporal de esta muchacha que era esclava y tenía amos terrenales pero si salvarla del poder del pecado del poder de Satanás en el que ella estaba atrapada por estar poseída por un demonio y así es el evangelio nos da verdadera libertad no la libertad de la opresión de los gobiernos la libertad de la opresión de las cosas de este mundo sino la libertad del pecado finalmente en cuarto lugar todo esto llevó a una oposición injusta no vamos a hablar mucho de esto solo por el momento porque esto lo vamos a llevar para el próximo domingo pero hubo una oposición injusta oposición injusta pero estratégica en cuarto lugar punto número cuatro oposición injusta ahí está pero ahí está el punto pero escucha esto porque esto es bien importante estratégica ¿y por qué? ¿por qué enfatizo estratégica? porque muchas veces nosotros nos quejamos e incluso muchas veces nosotros buscamos evitar la oposición o la persecución damos gracias a Dios porque no estamos en un pueblo oprimido por el islam o por el hinduismo ya orábamos la otra vez por nuestra hermana Ruth ella está en una situación bien compleja porque en el mundo hindú perdón en el mundo budista donde ella está ya se adora a Buda y sus enseñanzas ya ella es perseguida por su fe en otros lugares en el mundo islámico hay lugares donde también los creyentes son perseguidos por su fe de parte del mundo musulmán bueno aquí hubo una oposición injusta pero estratégica la reacción normal y natural del mundo siempre será contraria al evangelio ¿no es cierto? eso lo sabemos lo tenemos que asumir no os sorprendáis dice Pedro del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese bueno muchas veces será violenta como en este caso donde los azotaron mucho dice la escritura ¿ya? y estas cosas son reales y no solo lejanas a veces pensamos la persecución es lejana ocurre allá en el medio oriente en el mundo islámico en el mundo ¿no es cierto? asiático allá lejos de nosotros no, también ocurre hoy en día y conmigo ocurre hoy en día cuando las personas salen de la esclavitud de la droga del pecado de la delincuencia del alcohol de la droga también ocurre hoy en día también ocurre hoy en día incluso dentro de la misma iglesia cuando son juzgados por vivir una vida santa para el Señor cuando queremos vivir vidas radicales para el Señor y vivir piadosamente en Cristo Jesús pero también en nuestro entorno mire quiero aprovechar de compartirles ¿ya? una petición de oración para que estén orando también ¿ya? yo pertenezco varios estoy en varios grupos misioneros de donde pastores comparten a veces peticiones misioneras y esto me llegó esta semana ya es actual de un pastor conocido amigo en Perú y muy cercano a propósito donde nosotros hemos ido a ministrar ya por varios años muy cercano estoy hablando bastante cercano dice les pedimos oración por uno de nuestros alumnos del primer semestre del instituto de la misión suiza para que entendamos un poquito el contexto la misión suiza tiene un instituto bíblico para preparar líderes ¿no es cierto? para el ministerio a buen nivel ¿se acuerdan del pastor Adelmo? el que vino a la conferencia y a predicar acá él estudió en la misión suiza ¿ya? entonces para que tengan ahí una relación él estudió en la misión suiza ya en la selva masónica del Perú ¿ya? y por eso es que él era muy bien preparado en la escritura tenía muy buena preparación bueno su nombre este muchacho de primer semestre dice su nombre es Joel Antichas de la etnia Aguajun localidad del sector de Agurana relativamente cerca ahí donde nosotros normalmente vamos que es la zona de Loreto al llegar a su comunidad fue recibido con la noticia que las autoridades de ese pueblo ya son localidades de pueblos de 1200 1200 1500 2000 habitantes dice han contratado a un chamán a un chamán un brujo para hacer rituales para todos los pobladores por motivos de una enfermedad que les está afectando y todos están obligados a que cada adulto pague un montón de dinero para el brujo los cristianos de aquella comunidad que son minorías dijeron que no van a pagar y fueron amenazados a ser puestos en el calabozo de la aldea apresados estamos hablando aquí de un país vecino estamos hablando de Perú estamos hablando de un lugar donde hemos ido a hacer misiones estamos hablando de un joven que estudió en un lugar donde conocemos a otra persona que también estudió ahí dice y también quieren prohibir a nuestro hermano Joel a seguir con sus estudios en la visión suiza el hermano Joel dice que está de acuerdo con ir al calabozo no tiene problemas en ir al calabozo pero pide oraciones para que Dios les proteja oremos que Dios bendiga la fidelidad de nuestros hermanos como lo hizo con los amigos de Daniel entonces el pido que esté orando por este muchacho Joel él se está preparando para ser un siervo del Señor porque eso es lo más estratégico en ese lugar ganar para Cristo y capacitar a los mismos autóctonos del lugar para que ellos luego vayan a sus comunidades a predicar el Evangelio pero así lo reciben en su comunidad igual que Pablo hace dos mil años atrás en el calabozo en consecuencia lo que vemos acá en Hechos 16 estoy terminando todo esto permitió que el Evangelio tuviera el Evangelio tuviera presencia en varios lugares en primer lugar el Evangelio empezó a tener presencia en Europa en la alta sociedad y en el mundo comercial donde Lidia se manejaba porque Lidia ya era comerciante así que entre los comerciantes probablemente había testimonio pero además en la alta sociedad porque ella vendía estas telas a las personas muy adineradas de aquella comunidad pero también era un testimonio para la sociedad baja recuerda un tercio de la población del Imperio Romano eran esclavos mucha gente eran esclavos entonces fue un tremendo testimonio si ella hubiera llegado a Cristo o no no lo sabemos pero su liberación demoniata fue un tremendo testimonio liberador y esperanzador probablemente para muchos de la sociedad baja de la esclavitud que existía en el Imperio Romano y también llegó a ser estratégico para la sociedad militar romana tan imponente en aquel lugar ¿por qué? porque después vamos a ver lo que pasó con el carcelero de Filipos con este hombre que recibió a estos misioneros y los tiró en el calabozo de más profundo entonces ¿te das cuenta de los estratégicos que es el Señor? el Señor lo tenía todo planeado el Señor quería llegar a la alta de la sociedad a la baja sociedad quería llegar al mundo romano quería llegar al mundo no es cierto imponente de los soldados romanos ahí en el mismo no es cierto calabozo etcétera etcétera de hecho 13 o 14 años después cuando Pablo escribió a los filipenses en su epístola a los filipenses les recuerda lo estratégico que puede ser la persecución para el progreso del evangelio miren lo que dice en Filipenses 1 12 al 14 Filipenses 1 12 al 14 dice quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido ya y aquí en este contexto estamos hablando 13 o 14 años después de lo que estamos viendo en Hechos 16 aquí ya la iglesia de Filipos ha crecido se está multiplicando y han pasado ya más de una década de cuando ellos llegaron a Cristo son hermanos que tienen al menos 2 o 13 años de convertido pero ellos seguramente se acordaban de cómo comenzó la iglesia en las circunstancias en las que comenzó la iglesia ahora Pablo de nuevo está preso parece que los filipenses solamente conocieron el apóstol Pablo preso allá a un presidiario bueno pero ahora está preso en Roma las palabras mayores ¿no es cierto? entonces dice quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien miren lo que dice para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo ¿dónde? en todo el pretorio y a todos los demás el pretorio era donde él estaba recluido y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis presiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor ¿te das cuenta? Pablo había aprendido esa lección y estrategia que Dios le enseñó en esta escuela misionera el que fue parte en su segundo viaje misionero cuando no le permitió ir a Asia no le permitió ir a Bidina pero lo mandó directo a los problemas a Macedonia y ahí él aprendió o sea que metiéndose en problemas por el evangelio estratégicamente voy a poder alcanzar a más personas hermanos no tengamos temor de marcar la diferencia con el mundo no tengamos temor ni vergüenza ni nos sentemos amedrentados por establecer nuestras prioridades no yo no tomo no yo no practico las apuestas no yo no voy a talos lugares no yo no veo tales películas no porque esas películas son del mundo no yo no tengo esa filosofía no yo estoy en desacuerdo no pienso eso a mis hijos lo escribo yo les enseño yo no acepto que le enseñen este tema de la religión y género todas esas cosas y muchas más hermanos no tengamos temor ni vergüenza porque son cosas de las que el Señor nos liberó cosas de las que el Señor nos liberó cosas de este mundo que son pasajeras goces placeres y condiciones de este mundo en el cual el mundo se regocija pero los hijos de Dios marcan distancia y marcan diferencia no tengamos temor de marcar la diferencia hermanos con el mundo somos diferentes y debemos ser diferentes estamos en el mundo pero no somos del mundo hermanos no somos del mundo ni nuestra ciudadanía es de este mundo nuestra ciudadanía es celestial y vamos a la presencia del Señor no pensemos como el mundo no actuemos como el mundo marquemos la diferencia para mostrar un testimonio que el mundo vea y claramente entienda que no hacemos concesiones con el pecado no tengamos temor de marcar la diferencia y dijémonos usar estratégicamente con Dios porque lo que a veces puede ser una persecución muchas veces puede ser un testimonio que puede salvar la vida de otras personas como lo que ocurrió en esta situación estratégica de Pablo allá con la muchacha endemoniada tengamos un momento de oración Señor te doy gracias por tu palabra te agradezco porque ella Señor nos abra fuerte y claro en cuanto a nuestra posición como hijos tuyos te agradezco